La envidia José Ramírez Rosique Dice Pues a mi no Miguel Bo Dice Con sonrisa con lentes de sol José Ramírez Rosique Dice Que tal amigos bienvenidos en este video mas en su canal Dante Steam Estamos jugando en Taipei El evento Que no se como se llama el evento Pero Donde esta saliendo el Pikachu globos verdes Ya atrapamos el Shiny Vamos a ir por el Pikachu camisa verde Y ya tenemos también al Snorlax Shiny En el mismo evento Vamos a atraparlo Este no nos tardamos mucho Les estoy comentando que si yo lo logre Lo va a lograr todos Lo va a lograr quien sea Es así Nunca hay que perder la fe Nunca hay que perder la fe José Ramírez Rosique Dice Te robaste mi sinisonrisa abierta Con ojos apretados Ahí esta Es muy malo Por cierto Pero es Shiny Y como les comentaba Ya también atrapé el Snorlax Aquí mismo Así que vamos ahora por el Pikachu camisa verde Que es este Vamos por el Pikachu camisa verde Ya lo saben Todos los que estén jugando el evento en Taipei Sin miedo al puto éxito Yo sé que estamos arriesgando la cuenta Viniendo a este evento Yo sé que nos pueden tirar cartel mañana Al cerrar el juego y abrirlo mañana Vamos a ver que sucede Pero bueno El no jugar Si ya somos Fly Y el no jugar los eventos Nos estamos autobaneando Ok Déjame aquí en los comentarios Si tú Si tú Vas a seguir siendo Fly Si vas a jugar los eventos Y el que tenga miedo Que no nazca Ok Es así de sencillo Venga Vamos a A jugar Vamos Perdón A continuar con el evento Gracias Koldo Ok Digo